Muy buenos días, señor Diego Molano, ministro TIC, señora viceministra María Carolina Hoyos Turbay, viceministra TIC, gobernadores y alcaldes electos para el periodo 2012-2015, senadores y representantes de la Comisión Sexta, gerentes y asesores del Ministerio TIC, para el equipo Colciencias, que nos acompaña en la mañana de hoy, Planeación Nacional, Entes de Control, señoras y señores. Bienvenidos, señoras y señores, a la primera versión Escuela de Alto Gobierno en TIC, una iniciativa del Ministerio de Tecnologías, la información y las comunicaciones, creado con el fin de trabajar con las autoridades regionales para promover el acceso, uso efectivo y apropiación masivo de las TIC con miras a mejorar la calidad de vida de cada colombiano y el crecimiento sostenible del país. Este espacio se desarrolla en el marco de la Escuela de Alto Gobierno, a cargo de la Escuela Superior de Administración Pública, con el propósito de asentar bases comunes para el direccionamiento estratégico de la gestión pública. Colombia se encuentra en una coyuntura estratégica donde el desarrollo del despliegue de las tecnologías de información y las comunicaciones será vertiginoso y ustedes, como mandatarios de las regiones del país, serán los líderes y protagonistas de la adopción transversal y el aprovechamiento de las tecnologías para el desarrollo del país. Señoras y señores, comenzamos. Vamos con la instalación a cargo del Ministro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el doctor Ingeniero Diego Murano Vega. Es ingeniero electrónico con maestría en Economía de la Universidad Javeriana y maestría en Negocios en el International Institute for Management en Suiza. Fue director de la Comisión Nacional de Comunicaciones, donde liberalizó el sector y abrió el paso para la competencia e inversión extranjera en el sector. Señor Ministro, lo invitamos para conocer a fondo la importante gestión que este foro impulsa para el desarrollo del país. Le damos entonces una cordial bienvenida al ingeniero Diego Molano. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Señores gobernadores, señores alcaldes, es un placer tenerlos aquí en la Escuela de Alto Gobierno en TIC. Señora Viceministra, el doctor Honorio Enríquez está en camino. Esperamos que llegue y Jaime nos está representando. Bienvenidos. Bienvenidos todos aquí. Hoy vamos a hablar de las TIC. Realmente hoy estamos arrancando con un tema que por primera vez se hace en el país. Por primera vez, antes de que los gobernadores y los alcaldes se posesionen, estamos hablando de TIC con ellos. Tengo que empezar diciéndoles una cosa muy honestamente. Y es que el 30 de octubre, el día de las elecciones que yo estaba en Ibagué, estaba totalmente frustrado. Frustrado porque en el debate electoral del país, el tema de TIC no se había debatido, digámoslo, con una profundidad de importancia. Estamos en plena revolución de la sociedad de la información. Pero, unas semanas después, esa frustración se me fue. Cuando muchos gobernadores y muchos alcaldes empezaron a llamar, no, tenemos que trabajar en los temas de TIC. Tenemos que trabajar en, es fundamental. Entonces, realmente estoy muy contento, muy contento, de que hoy las TIC, de que ustedes estén aquí, porque el hecho de que estén aquí es porque ustedes saben perfectamente por qué hay que trabajar en el tema de TIC regionalmente. ¿Y por qué nosotros estamos trabajando en este tema de TIC? ¿Por qué en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos el tema de TIC es fundamental? Y uno se dice, no, porque Colombia tiene una gran oportunidad. Cuando empezamos a hacer esto, este plan, a diseñar este plan, le preguntábamos a la gente, ¿y usted qué quiere que Colombia sea en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones? Y mucha gente nos decía, no, es que Colombia tiene que convertirse en el Silicon Valley de América Latina. Colombia tiene que ser el nuevo eje de desarrollo tecnológico de América Latina. Otros decían, no, Colombia tiene que ser el Israel o el Irlanda de América Latina en temas de TIC. No, nosotros llegamos a una conclusión, y es que trabajamos en temas de TIC con un principal objetivo. y es, esto no funciona, pero... A ver si el backup funciona, pero bueno. Es, es, es un, el primer objetivo que tenemos es masificar el internet. ¿Por qué masificar el internet? ¿Por qué tenemos que masificar el internet? Porque encontramos una cosa, y esta gráfica que ustedes ven ahí, es de un estudio de Naciones Unidas que se presentó aquí el año pasado, en donde se ve que hay una correlación muy fuerte entre el internet y la reducción de la pobreza. El internet es una herramienta maravillosa para reducir la pobreza. ¿Por qué? Porque, y ustedes lo ven en sus departamentos y en sus municipios, cuando uno llega con internet al estrato 1, a una escuela de estrato 1, y los niños usan internet como tiene que usarse, ¿qué encuentra? Pues que ese niño de estrato 1 tiene casi las mismas oportunidades que un niño de estrato 6. Mientras que, sin tecnología, la diferencia sigue estando. Ese abismo sigue estando. El internet cierra esas brechas. Por lo tanto, lo que buscamos aquí, nosotros, es que haya más internet para que haya menos pobreza. El segundo objetivo que tenemos es que, con las TIC, generamos empleo en el país. Y eso lo hemos visto ya en muchos países. Por ejemplo, Filipinas o India dieron un gran salto en materia tecnológica. Y además, pues no hay que irse para Filipinas o India. Aquí está el alcalde Manizales y estoy seguro que él les podrá contar la historia de Manizales. Manizales hizo una apuesta por la tecnología en los últimos años. Hoy en día hay más de, hay cerca de 10.000 empleos directos creados gracias a la tecnología. Eso hizo que Manizales pasara de ser la ciudad con mayor desempleo en el país a ser la, estamos que, de décimos o once, alcalde, de once, once en el país. Y, pues en una ciudad como Manizales crear casi 10.000 empleos directos. Y un número también, yo creo que muy cercano, de empleos indirectos, pues tiene un gran, gran impacto en la economía. La Universidad de Colombia hizo un estudio demostrando, por ejemplo, en Chile, que en Chile, en Chile, el aumentar 10% del internet redujo el desempleo en dos puntos. Entonces, hay una correlación muy, muy fuerte entre el internet y el empleo. Entonces, aquí tenemos dos objetivos que creo que lo compartimos totalmente, gobierno nacional, cada uno de los departamentos y cada uno de los municipios. Queremos reducir la pobreza y generar empleo. Y eso lo hacemos con tecnología. El tercer objetivo que tenemos, el tercer objetivo que tenemos es el obvio. Con la tecnología, pues somos más productivos. las personas, las empresas, los gobiernos, los países. Somos más productivos. Entre más tecnología tenemos, pues la productividad mejora. Y lo vemos hoy en día todos aquí, estamos conectados a la Blackberry, al iPhone, y somos más productivos. Entonces, el tercer objetivo, pues es obviamente mejorar nuestra productividad y competitividad. Y aquí Colombia, pues va bien. Si uno ve la foto mundial de Colombia, la foto mundial, pues Colombia está bien, estamos de número 58 en el mundo, en este tema. Y nos ha ido muy bien porque desde el 2008 acá, hemos ganado 10 puntos en el ranking mundial. Vamos por buen camino. Y estamos, pues al lado de Brasil, adelante de México, adelante de Perú, y tenemos, pero tenemos que acelerar porque hay muchos países que le están metiendo mucha, o le están dando prioridad al tema de TIC y nosotros tenemos que acelerar. Vamos bien, pero no es suficiente, tenemos que acelerar. Y lo que hacemos es, pues que haya más TIC para que haya más productividad y competitividad en el país. Entonces, tenemos tres grandes objetivos. El primero, reducir la pobreza, el segundo, generar el empleo, y el tercero, mejorar la productividad y competitividad del país. Y eso se refleja en cada uno de los departamentos y en cada uno de los municipios del país. ¿Y cómo está Colombia en materia tecnológica? Cuando nosotros llegamos aquí a este gobierno el año pasado, encontramos que en materia de telefonía móvil, celular, pues estábamos muy bien. Y de hecho, hoy hay más celulares activos que personas. Hoy tenemos casi 104 celulares por cada 100 personas. Obviamente, hay gente como muchos de ustedes que tienen dos celulares y todavía hay niños que no tienen celular. Pero, ustedes han visto cómo la telefonía celular ha transformado al país. Es decir, ya, y hemos logrado llegar a todas las cabeceras municipales y hemos logrado llegar a todos los estratos socioeconómicos con la telefonía móvil, celular. Sin embargo, cuando llegamos aquí en materia de internet, pues, el país estaba creciendo en materia de internet, la industria estaba haciendo su trabajo. Pero hace un año, cuando comparamos Colombia con, cuando comparamos Colombia con nuestros vecinos y con el mundo, pues nos preocupaba muchísimo porque, en esta gráfica ustedes pueden ver, en Colombia había cerca de 5 líneas de internet de banda ancha por cada 100 habitantes. Esto es de banda ancha fija. Chile tenía casi el doble. Ni hablar, pues, países como España que tenía cuatro veces lo que nosotros teníamos. Y en materia de internet inalámbrico de banda ancha, pues, la cosa era todavía más preocupante, solo 2.6 líneas por cada 100 habitantes cuando Chile tenía 12. Entonces, ha habido, estábamos en una posición atrasada y una oportunidad grande para crecer. Como ustedes saben, Colombia tiene una población de más de 44 millones de habitantes, en las 32 capitales está el 60% de la población y en el resto de municipios está cerca del 40% de la población. Es un país muy disperso y cubrirlo con redes de telecomunicaciones es muy complejo. Y sobre todo, llegar a los sitios apartados, llegar a los municipios pequeños, porque muchas veces la inversión no llega porque no va en el negocio. Dicen, ¿para qué ponemos una fibra óptica en un pueblo? Si es que no hay tráfico suficiente para que sea rentable llegar con una fibra óptica o con una estructura de la última tecnología celular. Por eso, el logro que alcanzamos este año y que se los quiero anunciar a todos ustedes y es, este año nuestro objetivo es que haya internet inalámbrico en el 100% de las carreteras municipales del país. En el 100%. Y seremos el primer país de América Latina a nacerlo. Y eso significa un esfuerzo muy grande de la industria, pero eso significa también que ustedes se van a ir con sus iPads y con sus tabletas a cualquier municipio del país y les va a funcionar muy bien. Y lo primero es llegar. Y después de que uno llega empieza ya a mejorar la calidad y a bajar los precios. Pero lo primero es llegar. Y ese era el objetivo de este año y lo vamos a cumplir el 31 de diciembre de llegar al 100% de las carreteras municipales. ¿Cómo estaba, cómo está Colombia en materia de internet? ¿Cómo está el internet en el país? Y aquí en este mapa lo pueden ver muy bien. Antioquia es el departamento líder con una penetración de 14, 14 líneas por cada 100 habitantes de internet de banda ancha. Eso está todavía muy por debajo que el promedio de toda España, por ejemplo, entonces, que estaban más de 20. Y hay zonas en las que estamos en menos de una línea de internet de banda ancha por cada 100 habitantes. Entonces, nos tenemos que trabajar no sólo en hacer que todo el país crezca, sino que ese crecimiento sea uniforme en todos los departamentos y en todos los municipios del país. En promedio, estamos, ya empezamos con una penetración de 5%, llevamos una penetración de 10.8, es decir, hay 10 líneas de internet por cada 100 habitantes. En el celular hay 103 por cada 100 habitantes. O sea, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es justamente copiar ese modelo de éxito de la telefonía celular al internet. Ahora, cuando uno se pregunta ¿y quién es el que tiene internet? ¿Quién es el que tiene internet? Y estas son gráficas de cuando empezamos el gobierno. Aquí está la distribución de la población por estratos. Y uno, pues encontramos que en los estratos altos, en estratos 5 y 6, pues problemas de internet no hay. No hay. Es decir, en estratos 5 y 6, hace un año, más del 83% de los hogares tenían internet de banda. Eso es mucho mejor que en Nueva York o que Londres, ahí no hay ningún problema. Pero miren, por ejemplo, el estrato 2. En el estrato 2 tenemos 17 millones de colombianos, el 39% de la población del país en el estrato 2. Solo el 8% de los hogares tenían internet nacional. En el estrato 1 el internet prácticamente no existía. Y eso ustedes lo comprobaron ahora en sus campañas electorales. Seguramente vieron eso por todo lado. Y es que esa base de esa pirámide no tiene internet. Entonces, nuestro objetivo aquí es concentrarnos en esa base de la pirámide, en estratos 1, 2 y 3. Esa es nuestra prioridad. Llevar internet a esos estratos. Y vamos bien, vamos muy bien. Vamos creciendo muchísimo. Por ejemplo, en el último trimestre, internet de banda ancha en estrato 1 creció 60%. Internet de banda ancha en estrato 2 creció 32% solo en un trimestre. O sea que lo que estamos haciendo está teniendo un impacto que efectivamente queremos que tenga y es que el crecimiento esté en los estratos bajos. Ahora, cuando uno ve, uno le pregunta a la gente de esos estratos, ¿y ustedes por qué no tienen internet? Y la respuesta es la idea, internet está muy caro, a mí la plata no me alcanza para comprar internet, no tengo un computador en mi casa porque me cuesta mucha plata. Pero más del 20% de la gente contesta es que el internet no es necesario, a mí el internet no me sirve para nada. Hicimos el mismo ejercicio con las empresas, miramos las empresas del país y esta es la pirámide de las empresas del país que muy seguramente ustedes lo ven en sus municipios y en sus departamentos reflejado. En Colombia hay más de 1.600.000 empresas, más del 96% de esas empresas son microempresas que tienen menos de 10 empleados, microempresas, más del 96%, o sea, y ustedes saben que esas microempresas son el verdadero motor económico del país. Las microempresas son las que generan empleo, las microempresas son las que mejoran la productividad de un país, las microempresas son ese verdadero, repito, ese verdadero motor económico del país y sólo el 7% de las microempresas estaban conectadas a internet. Entonces uno puede decir que el mundo empresarial estaba desconectado si sólo el 7% del 96% estaban conectados, pues uno podría decir que el mundo empresarial estaba desconectado. Ahora, las empresas grandes de este país, los Éxitos y los Carrefourres y los BPs y todos esos tienen servicios de tecnología en Colombia mejores que los que pueden tener en Londres o en Nueva York porque son los mismos IBMs y los mismos Oracos que les prestan la tecnología con talento colombiano mucho más barato y mucho mejor además. Las empresas grandes aquí no tienen ningún problema, las que tienen problemas son las microempresas. Y uno lo ve, uno lo ve por todo lado y miren 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 a sus empresas miren a sus empresas en sus departamentos miren por ejemplo Nariño toda la industria de cueros de Nariño ¿usa internet? No. Tomen la industria de cueros de Santander ¿usa la internet? No. Pero todavía más crítico nuestra industria turística de Cartagena usa internet como lo están usando para competir los españoles están empezando pero todavía están muy 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 lejos vamos a llegar alcalde vamos a llegar entonces realmente las empresas nuestras colombianas no están usando internet y les preguntamos a esas empresas ¿y ustedes por qué no usan internet? y la respuesta es clarísima el internet no me sirve para nada entonces uno se pregunta ¿será que estos no saben que existe el internet? ¿será que el problema es que no saben usar el internet? y ojo que la respuesta no es que no tenga plata plata si tienen para comprar el internet la respuesta es el internet no me sirve para nada y es verdad no le sirve para nada porque uno le dice a alguien de la industria de cueros allá de Santander oiga montes a internet y el tipo dice ¿y para qué? no es que mire usted aquí puede montar la contabilidad en esta aplicación en la nube y dice ¿y yo para qué la contabilidad? si es que yo aquí manejo la cosa en un cuaderno como le manejaba mi taita y mi abuelo dice no tiene problema dice sí pero usted puede hacer mejor su contabilidad y si hace una declaración de renta mejor y dice es que a mí no me interesa pagar impuestos ¿para qué hago esa vaina? dice no pero es que mire usted puede manejar el inventario aquí de de su negocio mejor y dice ¿para qué? si yo aquí lo manejo también en este cuadernito y le echo ojo y yo sé aquí cómo se mueve todo no no ven que en el internet en la internet haya alguna aplicación que haga que al final del día ellos se vayan con más platica para la casa ¿sí? es decir que no existen esas aplicaciones y ese es justamente el problema que hay en el país y es que en el internet hay muchas aplicaciones pero son aplicaciones para el mundo desarrollado levante la mano aquí quién usa una aplicación colombiana hecha para el mercado colombiano ¿alguien? una dos tres no más pero la mayoría usamos google yahoo facebook son aplicaciones para el mundo globalizado pero no hay aplicaciones para nosotros no hay aplicaciones para nuestras empresas no hay aplicaciones para nuestra gente de estratos uno, dos y tres no hay aplicaciones para nuestras escuelas no hay aplicaciones para nosotros esa es una de las principales barreras que tenemos para masificar el internet que no hay no hay suficientes aplicaciones entonces para masificar este internet estamos implementando un plan que se llama vive digital y lo llamamos así porque queremos que los colombianos todos los colombianos tengamos una vida más fácil una vida más productiva gracias a estas tecnologías digitales vive digital tiene un gran objetivo y es masificar el uso del internet y por qué el uso porque es que podemos llevar el internet a las pymes pero si no las usan no nos sirve de nada podemos llevar el internet a las escuelas a todas pero si no llegamos con una estrategia con contenidos con capacitación a los maestros pues tampoco nos sirve de nada por lo tanto nuestro foco es que la gente use el internet obviamente para que lo use tiene que tener internet y para desarrollar o para para desarrollar para desarrollar este plan vive digital tenemos cinco principios básicos el primer principio nos lo dio el presidente santos en este el presidente santos nos lo dio en su libro la tercera vía que escribió con Tony Blair el mercado hasta donde sea posible el estado hasta donde sea necesario esto qué significa significa que realmente para hacer una transformación en materia tecnológica del país tenemos que unir los esfuerzos del sector público y del sector privado esto el sector público solo no lo puede hacer y el sector privado solo no lo puede hacer tenemos que hacer grandes alianzas público-privadas eso es fundamental esto es el esfuerzo de todos y como pasa con la telefonía celular la telefonía celular es una historia de éxito que refleja esa combinación de la inversión privada con unas políticas públicas bien hechas el segundo principio es que tenemos que incentivar de forma integral la oferta que se manda de los servicios digitales en el país y ahora les explico eso que significa pero siempre pensando en masas críticas siempre pensando en masas críticas porque esta es una industria de economías de escala es decir poner una torre celular en un pueblo en un pueblo digamos de dos mil habitantes que una sola torre puede cubrir todo el pueblo pues cuesta lo mismo para darle servicio a un cliente que a todo el pueblo exactamente lo mismo llevar la fibra óptica a algún municipio allá en García Rovira pues cuesta lo mismo para llevársela a un usuario que a todo el pueblo por lo tanto siempre tenemos que pensar y cómo hacemos para masificar la cosa ¿por qué? porque entre más usuarios los costos se dividen entre más gente y es más barato entonces entre más gente lo use los precios son menores y eso pasa igual con todo desarrollar un programa de software cuesta lo mismo para desarrollárselo a un cliente que para venderlo masivamente entonces entre más gente se beneficie es mejor porque los costos son menores y los precios son menores el tercer principio es que tenemos que reducir barreras normativas e impositivas la verdad es que tenemos muchas barreras nosotros para el despliegue de infraestructura del despliegue de servicios y las estamos eliminando el cuarto principio es que los recursos del estado deben tener un foco y el foco es ayudar con inversiones de capital no con los gastos de operación de los proyectos sino con inversiones de capital y el último principio que es el más importante de todos es que el gobierno tiene que dar ejemplo el gobierno a todo nivel tiene que dar ejemplo tenemos que ser los principales usuarios de TIC tenemos que ser los grandes transformadores dando ejemplo y con este plan Vividigital ¿qué objetivos tenemos? empezamos este gobierno con 2.2 millones de conexiones a internet de banda ancha para nosotros la banda angosta no existe muchos no sabrán qué diferencia hay pero la banda ancha es el internet rápido de más de un mega la banda angosta pues es que ya navegar a 256k eso es que ya nadie navega eso por lo tanto para nosotros la banda angosta no existe es decir para nosotros eso no es un servicio que valga la pena realmente promover tenemos que llevar ese internet de buena calidad y eso es internet rápido de banda ancha entonces empezamos con 2.2 millones y nuestro objetivo es llegar a 8.8 millones es decir multiplicar por 4 lo que encontramos en el país toda la gente y ustedes están locos con eso y aquí hay gente de la industria que cuando nosotros presentamos este plan hace un poco más de un año nadie en la industria decía que podíamos lograrlo el más optimista o los más optimistas que fueron los países dijeron ustedes van a llegar a 5.5 millones si y yo les dije no vamos a llegar a 8.8 porque lo vamos a hacer bien y vamos muy bien ya llevamos más de 4.6 millones es decir ya llevamos en este gobierno de 2.2 a 4.6 millones si seguimos a este ritmo vamos a sobrepasar esa meta entonces vamos muy bien el siguiente objetivo que tenemos es que claro no es importante solo crecer en el número sino lo importante es crecer en estratos bajos eso es lo importante entonces empezamos este gobierno solo con el 17% de los hogares del país conectados a internet realmente es una cifra un poco menor pero alrededor del 17% que eran los hogares todos concentrados en los estratos altos y nos pusimos una meta y la meta fue llegar al menos al 50% de los hogares en el país y vamos bien vamos cerca del 23% de los hogares conectados y ese crecimiento además es solo estratos bajos porque los estratos altos ya tienen internet y en materia de empresas pues empezamos con el 7% de las empresas conectadas y nuestro objetivo también es llegar al 50% de de los hogares conectados en el país y vamos ya por el orden del 12-13% de las empresas conectadas vamos vamos muy bien pero tenemos que acelerar y este aceleramiento solo lo podemos hacer si trabajamos conjuntamente las gobernaciones las alcaldías y el gobierno nacional tenemos también otra meta fundamental en materia de infraestructura y es que el país necesita autopistas de información esa autopista de información la principal es la fibra óptica cuando empezamos este gobierno solo cerca de 200 municipios estaban conectados a una red de fibra óptica menos del 20% de los municipios del país y sin fibra óptica pues apágalas y vámonos porque si no hay autopista pues no hay contenidos por ahí no pueden ir los contenidos de ninguna forma ¿cómo va la televisión o la radio o las imágenes si no hay autopistas de la información? entonces es fundamental y nos pusimos una meta pasar de 200 municipios a 700 municipios y vamos muy bien vamos con 325 municipios vamos vamos muy bien en el tema entonces ¿a qué hicimos? dimos no esto es fundamental pero cuesta mucha plata porque este país es tan extenso precioso tiene una geografía muy compleja tender fibra óptica por ese país es muy complejo y llegar a esos municipios pequeños pues no es rentable no es rentable para un inversionista privado decir oiga vamos a meter la fibra a inclusive municipios como Barichara si no es que ahí la plata los ingresos que voy a tener por ahí no dan para poder pagar por esa fibra entonces nosotros ¿qué hicimos? esto es fundamental esto es la primera cosa que tenemos que hacer y esa es infraestructura entonces cogimos y raspamos todo el presupuesto levantamos toda la plata que teníamos hicimos una consultoría y dijeron mire para llegar a 700 municipios ustedes necesitan alrededor de 700 millones de dólares de inversión de capital y nosotros sacamos esa plata y raspamos por todos lados y levantamos 200 y pico millones de dólares realmente fueron 418 mil millones de pesos y bueno pues hagamos una cosa estructuramos un proyecto que le propusimos del sector privado unamos esfuerzos aquí hicimos un concurso pusimos la platica que levantamos sobre la mesa y decimos te la damos a la compañía que más municipios ofrezca conectar con una red de fibra óptica entonces hicimos un proceso muy transparente participaron cuatro compañías internacionales de telecomunicaciones y bueno nuestro objetivo era llegar a 700 pues ya tenemos firmado un contrato con una compañía internacional para llegar a mil setenta y ocho municipios o sea que estamos cubriendo casi el ciento por ciento del país en materia de fibra óptica en este gobierno y ya está firmado el contrato o sea no le estamos diciendo gobernador en el norte de Santander no le estoy diciendo que le prometo que va a llegar no es que ya tengo el contrato firmado para que el ciento por ciento de los municipios estén conectados lo mismo con Santander lo mismo con el Tolima lo mismo con Boyacá lo mismo con Cundinamarca con la gran mayoría de departamentos todos van a tener fibra óptica mil setenta y ocho municipios quedan unos pues donde físicamente es digamos es es muy difícil o casi imposible con fibra óptica pero aquí tenemos el de Leticia llegar a Leticia pues con fibra óptica pues no no es posible pero para esos municipios que no van a estar conectados con fibra óptica tenemos un proyecto que gracias a que fuimos súper exitosos con la fibra óptica pues ahora podemos concentrar recursos para hacer con otras tecnologías llegar a a esos municipios donde donde no llegará la fibra óptica o con microondas por ejemplo y en el peor de los casos con satélite el satélite lo que pasa es que eh eh el satélite es como una trocha en materia de telecomunicaciones la gente cree que el satélite es lo último el satélite es una trocha y es un es una trocha donde van mulas si la fibra óptica es una autopista por donde van los carros y camiones a alta velocidad y el satélite pues se utiliza donde definitivamente no podemos llegar con ninguna otra cosa y más adelante veremos a donde vamos a llegar con satélite porque hay sitios en los cuales pues finalmente sobre todo en las zonas rurales no vamos a poder llegar con otra cosa sino con satélite entonces digamos que la prioridad de fibra la segunda prioridad si no llega con fibra con microondas y de última si viene el satélite entonces son nuestros objetivos nuestros objetivos nuestros objetivos nuestros grandes objetivos multiplicar por cuatro el número de conexiones a internet llegar al 50% de los hogares llegar al 50% de las empresas y era llegar a 700 municipios con fibra vamos a llegar a casi todos los municipios no, la fibra óptica es alámbrica es una fibra que se tiende es un cable si, ahí en el caso de Cartagena el alcalde de Cartagena está preguntando que si la fibra de ellos llega por debajo del mar en Cartagena llegan varios cables submarinos y ahora se los mostramos entonces esto como lo estamos haciendo y este es el marco conceptual de nuestro plan y es reconociendo que en esta industria de las TIC hay un ecosistema esta palabra que ahora está de moda para todo pues nosotros también la adoptamos en el mundo de las TIC el ecosistema este ecosistema en que consiste son cuatro elementos que interactúan el uno con el otro y que son fundamentales los cuatro elementos el primer elemento es infraestructura obviamente necesitamos que haya más fibra óptica más redes inalámbricas más redes de telefonía celular de última tecnología más data centers sitios en los cuales se almacenan la información necesitamos más infraestructura en el país sobre la infraestructura se prestan servicios entonces por ejemplo con el cable de fibra óptica que llega a una casa pues a través de ese cable de fibra óptica se presta internet se presta la telefonía se presta la televisión y en el futuro quién sabe qué más servicios vendrán por ahí pero digamos sobre esa infraestructura se prestan servicios sobre los servicios se prestan aplicaciones entonces por ejemplo la infraestructura a través de fibra el servicio es internet y la aplicación facebook facebook estoy totalmente seguro que todos ustedes en sus campañas utilizaron facebook 14 millones de colombianos con cuentas de facebook en colombia más otro par de millones de colombianos en el exterior con cuentas de facebook entre 16 y 17 millones de colombianos con cuentas de facebook ahí uno ve pues que las aplicaciones son fundamentales y como les decía es el gran cuello de botella para masificar el internet hay aplicaciones para nuestra gente para nuestros mercados y aplicaciones de todo punto de vista por ejemplo en telefonía en telefonía móvil claro está la infraestructura las torres qué servicio se presta mandar mensajes de texto aplicaciones banca móvil que va a transformar totalmente este país estoy seguro que al terminar este gobierno la gran mayoría de transacciones se harán pagándose a través del celular y estamos creciendo enormemente en materia de banca móvil y ustedes pronto no lo notan porque ustedes hacen sus transacciones por internet pero la gente de estratos bajos ya empieza a usar masivamente el teléfono para hacer sus transacciones bancarias toda la red de acción social va a funcionar solo por celular porque nuestro objetivo también es aprovechar ese celular que ya todo el mundo tiene para que sea más que un teléfono y el país se va a transformar totalmente en la forma en que se pagan las cosas a través del celular entonces las aplicaciones son fundamentales y el cuarto elemento son los usuarios que nos hemos convertido de usuarios pasivos a usuarios muy activos y todos los que estamos aquí somos usuarios lo que nos llamamos ahora prosumidores productores y consumidores de contenidos todos aquí producimos contenidos ustedes producen una cantidad de contenidos en sus campañas y van a producir una cantidad de contenidos la mayoría de ustedes están tuiteando que están aquí hoy están mandando fotos haciendo videos entonces los usuarios y los colombianos somos muy activos en la red producimos muchos contenidos videos películas fotos blogs etcétera entonces y eso es como funciona entonces pues estamos haciendo programas y políticas para incentivar a cada una de esas cuatro cajas entonces por ejemplo en materia de aplicaciones tomemos por aquí está la gente de Bogotá los taxistas de Bogotá entonces se suena un taxi en Bogotá los tipos usan tecnología pues sí del radio teléfono entonces estamos trabajando con los taxistas de Bogotá para que todos tengan un tablet o inclusive dos tablets en su taxi y para qué bueno a través de ese tablet que está conectado a internet van a poder vender publicidad pero además cuando un cliente los llama les va a aparecer exactamente en un mapa en donde está el cliente y además van a poder ver el tráfico en tiempo real de la ciudad entonces el taxista va a saber qué ruta tomar en la carrera que está haciendo entonces qué buscamos con ese tipo de aplicaciones además a través de ese tablet los clientes van a poder pagar con tarjeta de crédito entonces qué pasa pues estos taxistas que hoy dicen ¿y va a internet para qué? pues claro cuando vean que tienen esas aplicaciones pues van a conseguir un tablet se van a conectar a internet entonces si hay más aplicaciones habrá más usuarios estos taxistas se convierten en usuarios de internet que antes no lo eran entonces si hay más aplicaciones si hay más aplicaciones habrá más usuarios ¿cierto? y si hay más usuarios ¿qué pasa si hay más usuarios? pues que van a comprar más servicios obviamente esos taxistas antes no compraban internet ahora van a comprar internet entonces si hay más usuarios van a comprar más servicios y si compra más servicios ¿qué pasa? van a utilizar más la infraestructura pero la infraestructura ya está ahí las torres celulares por las cuales va a ser internet ya están ahí por lo tanto va a haber un uso más intenso de esa infraestructura habrá más usuarios y como les expliqué antes se aplican las economías de escala entonces como hay más gente usándolo los precios bajan y si los precios bajan pues más gente va a poder comprar internet ¿sí? y entonces pues va a haber más usuarios y si hay más usuarios pues alguna compañía que desarrolle software que ojalá vayan a estar en alguna de sus ciudades y no en el exterior alguna compañía que desarrolle aplicaciones diga yo tengo más clientes potenciales mira ahora hay 40 mil taxistas a los cuales les puedo hacer más aplicaciones y venderles otras cosas entonces habrá desarrolladores de aplicaciones que hagan más aplicaciones para sus usuarios y si hay más aplicaciones pues habrá más usuarios y si hay más usuarios demandarán más servicios y si demandan si compran más servicios se utilizan más la infraestructura y si se utilizan más la infraestructura los precios bajan y si los precios bajan hay más usuarios y así generamos un círculo virtuoso y eso es lo que estamos haciendo por eso es importante tener en cuenta que hay que llevar más infraestructura a la gente más oferta del internet pero también es fundamental que haya incentivos a la demanda que el usuario le vea la utilidad al internet si no trabajamos del lado de la demanda no cumplimos nuestro objetivo es decir si no hacemos que haya más aplicaciones para los usuarios esto no nos sirve porque la gente no se va a subir al bus del internet si no le ve la utilidad entonces esto es nuestro ecosistema digital y es porque tengan claro que el tema de llevar el internet de montar la infraestructura no es suficiente tenemos que trabajar en aplicaciones y tenemos que trabajar con los usuarios para que los usuarios estén capacitados para usar ese internet poner la fibra montar la red de cuarta generación montar la internet a cada usuario no es suficiente yo creo que ustedes se lleven bien ese mensaje tenemos que trabajar en que la gente le vea la utilidad les voy a poner otro ejemplo el de mi mamá mi mamá es una vieja pues que tiene plata para comprarse internet y comprarse el mejor computador del mundo y hacer lo que sea pues la vieja no usaba internet y entonces hasta que tuvo su primer nieto pero desafortunadamente el nieto vive en Houston entonces pues claro y llegó un día a una comida familiar con todos los primos y las tías y yo estaba ahí y todo el mundo comentando las fotos del nieto y ella pero como así las fotos y el video y donde están pero como así muestre me lo dije no prohibido que alguien le muestre a ella eso eso fue un domingo el martes estaba en un centro interactivo de la ETV tomando un curso para aprender a usar internet compró internet y hoy en día pues descubrió Skype entonces ahí ve a a su nieto todos los días y rompió esa barrera del internet y se metió solo por el Skype y por el Facebook ese fue lo que nosotros llamamos el killer application ahora ya pues maneja todo y compra por internet y maneja todo el mundo si entonces y ese ejemplo es decir si esa aplicación no existiera y nunca se montaba internet entonces eso por eso tenemos que trabajar en esas aplicaciones para que la gente use el internet y haga que el internet pues haga que la vida sea más fácil gracias al internet entonces miremos rápidamente qué es lo que estamos haciendo con cada uno de los de estas cajas en materia de infraestructura el país pues ha venido invirtiendo en materia de infraestructura lo primero es infraestructura internacional el internet no tiene fronteras tenemos que estar bien conectados internacionalmente Colombia tiene cinco cables submarinos todos por el Caribe acá algunos de ellos por Cartagena y allá en los próximos meses tendremos es más ahí tenemos un pequeño ajuste que hay que hacer justamente con uno de los cables que llega a la ciudad por las obras que se están haciendo pero tenemos cinco cables y no es suficiente esa capacidad y cuando llegamos encontramos que esa conectividad al ritmo que vamos creciendo no es suficiente porque somos adictos al tráfico de internet es decir la gente empieza a usar y miren ustedes como usuarios ustedes al comienzo del internet mandaban mensajitos de texto por email luego empezaron a mandar y ocasionalmente fotografías y hoy en día ustedes mandan de todo por email videos películas de todo entonces cada vez necesitamos más capacidad y más capacidad entonces nos pusimos una meta y fue multiplicar por 20 la capacidad del país y vamos muy bien ya tenemos el compromiso de dos compañías internacionales para poner dos nuevos cables submarinos en el país y los establecidos están multiplicando su capacidad entonces vamos muy bien en conectividad nos falta tener conectividad por el pacífico y en esa tarea estamos viendo cómo hacemos para que también haya al menos un cable por el pacífico para tener redundancia y entonces vamos muy bien en materia de conectividad en materia de redes nacionales como les decíamos cuando llegamos aquí sólo 200 municipios estaban conectados a una red de fibra óptica y vamos a llegar a 1078 municipios el 96% de los municipios del país conectados con fibra óptica en este gobierno y esta el éxito de este proyecto depende 100% de los gobiernos locales que trabajemos conjuntamente que nos ayuden con los permisos para que las compañías que están montando esas fibras lo puedan hacer rápidamente un año de demora de este proyecto significa 7 años de las otras industrias es decir la industria de las TIC va tan rápido que un año nuestro significa 7 años de los otros por lo tanto estaremos molestándolos a ustedes para que nos ayuden con los permisos para que agilicemos la construcción de esa fibra óptica ¿qué estamos haciendo también en materia de infraestructura? ya como les decía vamos a llegar con internet inalámbrico que llamamos de tercera generación que es el que ustedes tienen en sus tabletas en sus iPods o en sus Blackberries o en los modemcitos estos que uno compra ya en todas las cabezas municipales como les decía lo primero es llegar y luego va uno mejorando la calidad y bajando los precios pero viene una nueva tecnología que es la cuarta generación la cuarta generación es esa tecnología del internet de alta velocidad inalámbrico porque llegar con una fibra óptica a un municipio llegar con la fibra óptica a la plaza de Barichara pues no es suficiente toca llegar con el internet a cada hotel a cada escuela a cada casa a cada tienda y ese último pedacito que nosotros le llamamos el último kilómetro va a ser sobre todo con tecnologías inalámbricas habrá de todo pero sobre todo en estratos bajos va a ser con tecnologías inalámbricas y para esto esta nueva tecnología de cuarta generación es fundamental ya hay una compañía que tiene una licencia que empieza operaciones en estos días o ya empezó operaciones pero necesitamos más competencia y más competencia en telefonía móvil en el país y por eso el próximo año vamos a asignar nuevas licencias en un proceso de subasta totalmente transparente pero aquí el objetivo lo vamos a cambiar aquí el objetivo no es recoger plata aquí por las licencias estas licencias que siempre han costado muchísima no aquí el objetivo es llegar a los estratos bajos llegar a los estratos bajos y entonces en esta licitación que vamos a hacer el próximo año nuestro objetivo es que haya más competencia y sobre todo el que gane estas licencias llegue a los estratos bajos también hemos venido eliminando barreras normativas y mejorando la conectividad internacional por ejemplo si ustedes mandan un email hoy a cualquiera de los que están aquí probablemente ese email va hasta Estados Unidos y vuelve porque si ustedes van y ven cualquier página incluidas los medios de comunicación colombianos esa información está almacenada en servidores en Estados Unidos por lo tanto siempre que hacemos eso utilizamos toda esa infraestructura internacional todas esas redes de fibra óptica submarina toda esa infraestructura internacional que es muy cara entonces lo que tenemos que hacer es que los contenidos estén almacenados en Colombia y estamos pues promoviendo que haya inversión para construir data centers y sistemas de almacenamiento de información en Colombia y estamos y vamos muy bien con eso hemos crecido muchísimo en eso y estamos haciendo además un proyecto con UNASUR para que haya también una mejor conectividad en América Latina y Colombia se está posicionando como el hub para guardar la información de la región eso es en materia de ese primer bloque de infraestructuras veamos ahora el bloque de servicios en servicios es decir cómo convertimos esta infraestructura en servicios de telecomunicaciones y aquí encontramos un tema importantísimo que son los computadores los computadores en el país son muy caros son muy caros para el poder adquisitivo de los colombianos y nosotros desde que empezamos empezamos a trabajar y cómo hacemos para que los computadores sean más baratos y más baratos y lo hemos logrado el objetivo el primer objetivo que teníamos lo logramos y es que en Colombia estuvieran los computadores más baratos de América Latina y ya lo logramos hoy en día hay un estudio de Intel que dicen Colombia tiene los computadores más baratos de América Latina entonces pero está ese mito que tenemos todos de toda la vida va un primo un amigo a Estados Unidos y uno le da unos dolaritos oye trame un computador eso ya no tiene sentido los computadores más baratos están aquí con soporte y con garantía y eso eso no tiene que ir a comprarse a los Estados Unidos no hay aranceles no hay IVA entonces cuando llegamos aquí solo había 14 computadores por cada 100 habitantes si queremos llegar a 8.8 millones de conexiones a internet tenemos que hacer que haya muchísimos computadores en el país nos pusimos la meta de pasar de 14 a 34 y vamos muy bien es el país donde más computadores están vendiendo en América Latina entonces ahora el problema que tenemos es que el problema ya no es del precio de computador el problema es de la financiación porque ustedes saben que la gente de Strato 1 y 2 pues no tienen la platica para coger y de una comprarse un computador lo tienen que financiar y las tasas de financiamiento para los computadores para Strato 2 son muy altas entonces estamos trabajando en un proyecto con el BID para generar un esquema para reducir esas tasas de interés pero y también en el tema de computadores pues nos preocupa mucho las escuelas que es un tema en el que el Ministerio de las TIC ha venido trabajando muchísimo en el tema de conectividad y de computadores para las escuelas y nosotros estamos totalmente convencidos de que tenemos que tener esa prioridad en el gobierno de llevar internet a las escuelas eso es fundamental porque tenemos que llevar computadores conectividad y no solo llegar a las escuelas con eso tenemos que capacitar a los maestros si los maestros no están capacitados pues el internet no tiene el efecto en la calidad de la educación que queremos que se tenga entonces para eso y esto lo hemos visto este impacto del internet en la educación pues es gigante la calidad internacionalmente se mide por una cosa que se llama las pruebas PISA y ahí uno ve por ejemplo el otro día me encontré en Argentina un caso de todos los chicos en la red en San Luis Argentina de cómo gracias a una buena estrategia de conectividad de uso de internet los resultados de las pruebas PISA allá en San Luis en Argentina han sido extraordinarios y eso es lo que los quiero invitar a ustedes hoy a que hagamos un primer esfuerzo conjunto en llevar computadores a las escuelas porque el impacto es gigante llevar computadores internet y capacitación a los maestros en todo el país porque nosotros llevamos tenemos este proyecto nuestro de computadores para educar y hemos hecho un estudio un estudio que nos hizo en la Universidad de los Andes en nuestra estrategia que digamos que ha sido hasta ahora arrancando hemos encontrado que cuando llevamos los computadores a las escuelas hay 4% menos de deserción escolar hay 2% más en la puntada del ICFES hay 5.1% más de probabilidad de ingreso de esos estudiantes a la educación superior y hay un aumento también en el ingreso laboral esto es sólo de estos primeros pinitos que estamos dando pero tenemos que llevar computadores al 100% de las escuelas y realmente nos queda muchísimo por hacer el Ministerio de Educación está conectando a 3.700 escuelas nosotros a través del programa Compartel estamos conectando a 14.000 escuelas hay otros que están conectando escuelas públicas pero hay más de 21.000 escuelas que no están conectadas más de como la mitad de las escuelas del país no están conectadas y hay más de 11.000 escuelas en el país que nunca han visto un computador 11.000 que nunca han visto un computador nuestro objetivo que queremos plantearles a ustedes es que en sus administraciones y ojalá en su primer año de administración lleguemos al 100% de las escuelas con computadores con conectividad y con capacitación a los maestros y para eso hemos planteado un proyecto que se llama Nativos Digitales y es un proyecto que hemos socializado con los gobernadores actuales para que lo incluyamos en el plan de regalías la gran mayoría de departamentos lo han puesto como prioridad y yo los invito a ustedes a que nos apoyen en este proyecto porque además tendremos contrapartidas del gobierno nacional importantes para hacer este objetivo una realidad de llevar computadores y conectividad al 100% de las escuelas esto es en materia de servicios hay otras iniciativas para que hemos tenido para que haya más servicios para que esa infraestructura se convierta en buenos servicios por ejemplo se eliminó el IVA al internet en estratos bajos se generó un esquema de subsidios de internet en estratos bajos queremos por ejemplo tenemos planeado en los próximos años asignar más de 150 mil millones de pesos al año en subsidios lo que estamos planteando es dar un subsidio de 370 mil pesos por cada usuario nuevo en estratos 1 y 2 esos 380 mil pesos pagan el computador por ejemplo y estamos trabajando con los operadores de telecomunicaciones para ver la forma en la que operamos esos subsidios de una forma eficiente también hay un tema que sé que les preocupa muchísimo a muchos gobernadores es la cobertura de la televisión hay sitios en los cuales no hay buena cobertura y estamos trabajando con la comisión de televisión para solucionar esos problemas de los vacíos de la cobertura de televisión entonces esto es en materia de servicios es el segundo bloque en materia de aplicaciones que es el tercer bloque y que es el gran cuello botella del país pues estamos haciendo muchas cosas la primera es que haya aplicaciones colombianas para nuestras empresas y tenemos este gran objetivo de que al menos el 50% de las empresas del país estén conectadas a internet y tenemos un programa que se llama Mi Pime Digital que busca es hacer aplicaciones hacer aplicaciones para que la gente en la industria de cueros en Santander haga más dinero a través de aplicaciones por internet para que la gente por ejemplo estamos trabajando con tenderos de todo el país para que al final del día se vayan con más dinero para su casa en su bolsillo y entonces yo los invito a que también identifiquemos nichos de pymes grupos de pymes con los cuales podamos detectar hacer un análisis de cuál es ese killer application que hace que ellos se monten a internet porque se deben ese valor al internet también estamos trabajando para que haya más internet del lado del gobierno y este plan biodigital no es un plan del ministerio TIC es un plan de todos es un plan del gobierno nacional de los departamentos de los municipios y de cada uno de los ministerios es totalmente transversal aquí estamos trabajando con el ministerio de justicia por ejemplo para montar el expediente judicial electrónico con el nuevo ministerio de salud para montar la historia clínica electrónica con el ministerio de defensa ya montamos todo un sistema de ciberdefensa y ciberseguridad cada ministerio tiene su propio plan biodigital y es totalmente transversal y las TIC son totalmente transversales entonces y en esto es fundamental una cosa en la que Colombia ha venido trabajando muy bien en los últimos años y es el gobierno en línea y el gobierno en línea hace que haya menos costos haya más eficiencia y haya más transparencia y Colombia en materia de gobierno en línea va muy bien somos el número uno en América Latina Colombia es líder en gobierno en línea en e-government o en gobierno electrónico somos el número nueve del mundo y y vamos muy bien vamos muy bien en gobierno en línea pero sobre todo vamos bien con las instituciones del orden nacional pero cuando analizamos las instituciones o los entes territoriales aún estamos en etapas iniciales de este gobierno en línea yo por eso quiero invitarlos a todos ustedes a que fortalezcamos a que trabajemos conjuntamente en temas de gobierno en línea para que la gente no tenga que irse desde Málaga Santander hasta Bucaramanga hacerse un trámite y pegarse un viaje de todo un día o de dos días hacerlo sino que por internet lo haga rápidamente para que tengamos un mejor control por internet que la gente pague sus impuestos por internet que la gente tenga un gobierno mucho más cercano mucho más eficiente mucho más transparente con el internet miren y el internet realmente es una el gobierno unido es una excelente inversión les voy a contar los números por ejemplo del pasado judicial el pasado judicial pues todo lo sufrimos aquí muchos años tocaba ir a las tres de la mañana a hacer fila por ahí al DAS y la cosa mucha gente tenía que desplazarse a la capital del departamento a hacer el trámite perder varios días a mí me pasó por ejemplo un día que llegué a hacer el trámite a las cuatro de la mañana llego yo y me dice no señor usted no lo podemos atender hoy porque su cédula termina anoche y solo atendemos a los que terminan en tres vueltas al otro día demórese uno en la vuelta que iba a hacer para la que necesitaba el pasado judicial se invirtieron dos mil millones de pesos en montar ese trámite en línea solo dos mil millones de pesos y hay un estudio que está disponible para todos ustedes en donde muestra que el estado se ahorró cuarenta mil millones de pesos pues claro porque ya no tiene que comprar las libreticas estas porque ya no tiene que tener una infraestructura en cada ciudad para atender a la gente cuarenta mil millones entonces el estado nomás se ahorró invirtió dos mil y se ahorró cuarenta mil pero la sociedad en general se ahorró ciento cuarenta mil más ¿por qué? porque la persona ya no tiene que desplazarse y perder uno o dos días haciendo el trámite o los trámites para los que quería eso pues los hace mucho más rápido entonces se invirtieron o invertimos como país dos mil millones y obtuvimos de utilidad ciento ochenta mil millones es decir es muy rentable invertir en gobierno en línea entonces yo los invito que trabajemos en este gobierno en línea conjuntamente para que haya más aplicaciones para sus ciudadanos y que haya además una interacción mucho más dinámica con el ciudadano a través del internet también estamos pero cuando uno dice bueno ¿y quién hace las aplicaciones? ¿quién hace las aplicaciones? las aplicaciones las hace la industria de software y la industria de software colombiana está un poco quedada entonces tenemos que ayudar a la industria de software a madurar y una cosa que está pasando es que claro viene algún desarrollador por ejemplo Manizales que tiene ya un clúster importante de desarrolladores o Medellín claro ellos quieren desarrollar pero no tienen plata no hay quien invierta porque en Colombia no existe la industria de capital de riesgo pues montamos un esquema que se llama apps.co justamente para que haya capital para esas pequeñas empresas y nos gustaría también con ustedes trabajar conjuntamente para que haya más capital para las empresas de software que están en sus municipios o en sus departamentos eso es lo que estamos haciendo en aplicaciones estamos haciendo muchas otras cosas pero son como los proyectos más importantes que tenemos y en materia de usuarios en materia de usuarios lo primero es capacitar a los usuarios que la gente use el internet y en los estratos bajos hay que hacer además que la gente no solo use el internet sino que ese uso de internet haga que su vida sea más fácil y para eso estamos montando 800 puntos vive digital esos puntos vive digital son sitios en los cuales la gente de estrato 1 y 2 va a utilizar la tecnología pero de acuerdo con su entorno socioeconómico entonces por ejemplo la gente aquí mis paisanos de Boyacá por ejemplo en Aquitania en Boyacá pues queremos montar un punto de vida digital en Aquitania no para que la gente vaya a jugar en internet que también pero para que vendan más cebolla porque Aquitania es un municipio productor de cebolla el más importante del país para que venden más cebolla a través del internet o que produzcan cebolla más eficientemente con lo que aprenden por internet entonces para eso tenemos montados los puntos vive digital y aquí sí que necesitamos la alianza con ustedes y nuestro nuestro trato aquí cuál es nosotros ponemos la tecnología pero ustedes tienen que poner el sitio ustedes tienen que poner el edificio donde están esos puntos vive digital y garantizar pues que hay servicios públicos que hay vigilancia y eso es una alianza clave y nosotros nosotros ponemos la fibra óptica los computadores los tableros inteligentes las mesas las sillas todo lo que haya que poner en el sitio pero necesitamos que alguien ponga el sitio y esos tienen que ser ustedes no sé si tenemos un pequeño video para mostrarles en qué significan estos puntos vive digital audio con equipos de última tecnología estos espacios estarán disponibles para que miles de personas cuenten con servicios como acceso a internet capacitación en contenidos virtuales zona de entretenimiento y actividades trámites y servicios a través de gobierno en línea entre otros servicios complementarios todo esto apuntando a mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada y promover la productividad en sus regiones entre el año 2011 y 2014 el programa con parte del ministerio TIC instalará 800 puntos vive digital en diferentes municipios y ciudades de manera articulada con alcaldías gobernaciones y entidades privadas en los puntos vive digital los colombianos aprenden se divierten y transforman su vida gracias a la tecnología yo quiero decirles que nosotros tenemos planeado montar 800 puntos y queremos tratar de repartirlos pero aquí al final del día estamos presentados por resultados entonces aquí al punto es el primero que llega el primero que se atiende el que se quede dormido con esto de pronto en otras zonas del país se los quitan es decir no podemos asegurar el tema yo por eso los invito que le demos prioridad a este tema de los puntos vive digital solo tenemos una condición que en el municipio haya fibra óptica si no hay fibra óptica pues no porque no hay autopista para ese tráfico que estamos generando desde ahí y en la información que les daremos a todos ustedes estarán claramente los municipios que hoy ya tienen fibra óptica y cómo vamos a ir llegando con fibra a esos 1078 municipios en este gobierno entonces eso es en materia de usuarios también en materia de usuarios estamos haciendo mucho de capacitación y yo también lo que los invito es a ustedes en este primer año de gobierno que transformen sus administraciones en administraciones digitales y eso empieza porque todos los funcionarios que trabajan para ustedes y los contratistas estén certificados como ciudadanos digitales esta certificación pues prueba que la persona que toma un examen pues que sabe navegar en internet pero tenemos que cambiarle el chip tenemos que cambiarle el chip a los funcionarios públicos y esta es una forma de hacerlo yo le invito a que pongan como una de sus metas es que todos los funcionarios y todos los contratistas estén certificados como ciudadanos digitales hay además una certificación especial para los profesores para nuestros maestros y además aquí es otro un área en la que podemos hacer mucha sinergia nosotros estamos apoyando estas certificaciones que tienen algún costo pequeño en todo el país esto es en general lo que estamos haciendo los proyectos grandes que estamos haciendo en nuestro plan Vividigital sin embargo esto nosotros no lo podemos hacer sin la ayuda de ustedes y por eso tenemos una cosa un programa que se llama Vividigital Regional y queremos invitarlos a ustedes a que se unan a que ustedes nos ayuden multiplicando este Vividigital en cada uno de sus departamentos y en cada uno de los municipios que cada uno de ustedes tenga su propio plan Vividigital cada uno de ustedes tenga ese ecosistema montado y los queremos invitar a que participen en Vividigital Regional vamos a tener una presentación específica que va a contar los mecanismos de cómo se participa pero tenemos unos recursos de unas contrapartidas importantes para estos planes ya hicimos un primer ejercicio este año y nos fue muy bien desafortunadamente vino la ley de garantías y la ejecución se frenó y esa es una gran oportunidad para ustedes porque la mayoría de ustedes van a encontrar unos convenios firmados con muy poca ejecución y van a poder mostrar resultados rápidos en el primer semestre del próximo año y los invito a que renovemos esas alianzas que tenemos con los departamentos y con las alcaldías y que hagamos todos este plan Vividigital regional y como les digo habrá hoy una presentación específica de qué consiste este plan Vividigital regional y así queremos que todos tengamos un Atlántico Vividigital un Cartagena Vividigital un Tunca Vividigital un Pasto Vividigital un Santander Vividigital todos debemos tener un plan de tecnología y para eso además los invito a que tengan un responsable de alto nivel un responsable de alto nivel en estos planes estamos en plena revolución de la sociedad de la información yo los invito a ustedes a que a que miremos por ejemplo como en las mejores prácticas de esto en el mundo hemos encontrado que es fundamental que haya un responsable que le reporte directamente al alcalde o al gobernador sería ideal si todos ustedes crean una secretaría de TIC como existe un ministerio TIC o tienen a alguien de muy muy buen nivel para ejecutar estos niveles hay en ciudades del mundo que por ejemplo tienen un Chief Information Officer el CIO que también puede ser otra figura pero los invito a que exploren en su administración tener a alguien de muy alto nivel de crear estas secretarías TIC porque como ustedes se han dado cuenta a través de la tecnología logramos los objetivos que todos tenemos reducir la pobreza generar empleo y mejorar nuestra productividad muchísimas gracias no sé si tienen algunas preguntas ¿quiere que pasemos uno de los micrófonos ministro? sí con micrófonos preguntas yo le ayudo ahí el líder de MetaVivy Digital por favor yo le ayudo con el micrófono gobernador una pregunta puntual sobre el tema del último kilómetro que llama usted ¿cómo funciona eso? bueno el último kilómetro lo que llamamos es el último pedacito de infraestructura para llegar a una casa entonces hay hay diferentes tecnologías hay la fibra óptica que es la más rápida hay cobre por ejemplo la línea de cobre que han revivido el cobre iba a morir porque se utilizaba solo para el teléfono fijo pero se creó una tecnología para que se convirtiera en internet y además internet de alta velocidad y hay inalámbricas situaciones inalámbricas y los tres van a competir en el mercado y los clientes van a seleccionar quién es el mejor muy seguramente la gran va a pasar lo mismo que con la telefonía que la la gran mayoría van a utilizar soluciones inalámbricas ahora pues como pasa en la telefonía es decir hoy hay unos pocos que tienen telefonía fija la gran mayoría tienen telefonía celular muy probablemente en internet pase lo mismo que los que haya un porcentaje importante del mercado de que tengan soluciones fijas pero habrá una gran mayoría que tengan soluciones inalámbricas y eso es porque la estructura de costos de los negocios son diferentes como pasa en la telefonía en la telefonía móvil es decir por ejemplo en la telefonía celular o en la telefonía fija pues un operador hace una inversión y llega a una casa y ya tiene que abrir una zanja y tiene que meter una fibra y poner unos ductos y eso llega a una casa pero si el usuario de esa casa no le compra el servicio pues esa inversión la perdió en cambio con la telefonía móvil no pasa eso porque esa inversión se comparte entre todos los usuarios y se puede mover de un usuario a otro eso hizo que la telefonía móvil celular fuera una historia de éxito y muy seguramente va a pasar lo mismo con el internet inhalando y es fundamental que la tengamos si no tenemos ese último kilómetro pues no logramos ese objetivo los operadores los operadores de telecomunicaciones y por eso vamos a asignar más licencias que haya más competencia y parte de las obligaciones que van a tener estos nuevos operadores es llegar más a tratos bajos Pasto Vividigital Pérez le pasó el micrófono Ministro ¿qué incentivos tenemos para los inversionistas en asocio con las alcaldías? porque normalmente municipios como el de Pasto no tiene recursos para eso bueno yo creo que para buscar convencerlos bueno hay de todo eso depende un poco de qué foco tengan es decir hay gente por ejemplo el caso de Manizables que han logrado atraer mucha inversión en el tema de la industria de call center y vipio entonces pues hay que ver un poco cuál es el foco que haya pero hay una gran oportunidad y es la que está digamos más ahí más a la mano y es la de desarrollo de aplicaciones de incentivar que en sus ciudades haya industrias fuertes de desarrollo de aplicaciones porque además el mercado es el mundo entero y hay mucho para trabajar con esos que son pequeños inversionistas y entonces uno los ayuda desde el sector público con capacitación por ejemplo y les ponía precisamente a ustedes ayer un ejemplo todos ustedes aquí miren este es el típico ejemplo de un usuario de clase alta colombiana un iPad un iPhone y un Blackbird y eso ustedes lo ven por todos lados ¿no? los tres Jorge ¿usted no tiene esos tres? si ya soy esclavo de eso voy con los tres con esta masificación tan impresionante de estos terminales y no es en Colombia en el mundo hoy en día hoy hoy lunes se van a bajar más de 24 millones de aplicaciones en el mundo 24 millones de aplicaciones es una industria que hace tres años no existía que está creciendo muy rápido en Colombia no hay gente que programa en esto no existe hay 44 millones de usuarios de celular y no hay gente que sepa programar en esto y se está demandando enormemente en el mundo entonces si uno genera por ejemplo un gran programa de capacitación en esta programación los trabajos salen inmediatamente inmediatamente entonces claro ahí toca ver bueno listo ¿en qué nos enfocamos? ¿en eso? ¿o nos enfocamos en el desarrollo de aplicaciones para el gobierno? ¿o nos enfocamos en el desarrollo de aplicaciones para educación? ¿o en toda esta industria nueva que está creciendo que es la de los contenidos digitales? ¿quién vio la película Avatar? Avatar ¿quién? ¿ah? Estaban en campaña no vio la película pero bueno pero ahora que ha salido de campaña véala ahora pero esta famosa película que rompió récords de ventas parte de esa película se hizo en Colombia con animadores colombianos en Medellín entonces de pronto oigan ¿saben qué? aquí el foco es fortalecer a estos personajes que hacen películas y videos en 3D porque es una industria que está creciendo enormemente es una industria que va a mover en el año 2016 50 veces el dinero que mueve el café en el mundo o sea que estamos hablando de una industria gigante si le damos un pequeño mordisquito a eso desde Pasto pues eso transforma Pasto con un pequeño mordisquito que le dé a esa gran industria ¿sí? de los videojuegos los videojuegos son es impresionante el consumo de videojuegos y siéntese con un muchacho y no estoy hablando de un muchacho de estrato alto no váyese usted en Pasto a un barrio de estrato 1 y entreviste a un niño de 9 años y ¿qué es lo que quiere hacer ese niño? ese niño lo único que busca es cómo conseguirse 500 pesos para irse al café a internet a jugar eso es lo primero que piensa entonces hay muchísima demanda no en Colombia en el mundo entero y para desarrollar eso ya no se necesitan equipos sofisticadísimos ya los costos de esos laboratorios complejos se redujeron y es más estamos dentro del plan biodigital estamos poniendo unos laboratorios también para entrenar a la gente en desarrollar esas aplicaciones entonces pues todo depende de qué quieran hacer puede ser la industria de BPO como hizo Manizales o la industria de desarrollo de software hay muchísimas formas de traer capital para eso y esta semana tuvimos la semana pasada tuvimos un road show de Colombia en Silicon Valley en California organizado por ProSport y la señora viceministra estuvo en ese road show y uno ve el interés gigante de muchísimos inversionistas en un país como Colombia ¿por qué? porque es que ya las distancias desaparecieron uno puede tener un centro de desarrollo de software en Pasto como lo puede tener en Silicon Valley o en Nueva York y lo importante es que el talento esté ahí y obviamente pues Colombia puede competir muy bien con precios el punto es ¿y cómo lo hacemos? o como por ejemplo en MetaVividigital ahí lo que tenemos que hacer es ¿y cómo hacemos para que la ganadería sea más eficiente con las TIC? y volvernos los reyes de las aplicaciones para la ganadería en el mundo en algún sitio en el Meta estén los que saben desarrollar software para la ganadería y si no lo hacemos pues no vamos a poder vender ganado ¿por qué? porque si no hacemos la trazabilidad del ganado si hoy en día pues ya en el mercado europeo si el cliente va al supermercado va a comprar el pedazo de carne y si ese pedazo de carne obviamente a través de una plataforma de software las autoridades de ese país no saben qué le dieron de comer a esa vaca cómo la vacunaron de qué raza es cómo la mataron pues no lo vamos a poder vender en Europa así de fácil entonces todo está agarrado con el tema tecnológico muy buenos días mi nombre es Freddy Socarraza alcalde electo de Valledupar me disculpa ministro pero no puedo dejar de reconocer la riqueza técnica de su exposición me siento muy agradado con esa exposición que usted nos acaba de hacer tengo dos inquietudes primero cómo vamos a estimular e incentivar la demanda desde un ente territorial municipio y los entes territoriales gobernación y segundo conocí hace unos 20 días la experiencia del distrito de Barranquilla ellos crearon allá una secretaría de informática que viene transversalmente dándole una gran eficiencia a la gestión pública de ese distrito y creo que puede ser una buena experiencia para todos si efectivamente en materia de Barranquilla y el Atlántico pues ha montado una secretaría de TIC que ha hecho que el Atlántico por ejemplo gracias a esa secretaría de TIC fue el primer departamento en tener conectividad total de fibra total de fibra y ahora pues eso muestra justamente que se le da la prioridad las cosas se hacen y tienen una gran transformación y en materia de cómo generar demanda hay muchísimas formas pero creo que la principal es gobierno en línea que la gente interactúe con el Estado a través de internet eso es eso es lo más importante que la gente no tenga que irse desde Valladol para hasta Bogotá hacer un trámite eso es muy importante porque le genera valor a la gente el internet y ahí tenemos que trabajar para que haya más aplicaciones de gobierno en línea para que haya una administración totalmente digital y eso pues significa más transparencia más eficiencia reducción de costos eso es uno de los proyectos más grandes ahora no no solo eso el tema por ejemplo un ejercicio que que vi hace unos días en el tema de la calidad de la educación que a todos nos preocupa estoy seguro que ustedes todos están preocupados por la calidad de la educación en sus municipios y en sus departamentos hay que hacer muchas aplicaciones para educación y el Ministerio de Educación está trabajando fuertemente en eso pero por ejemplo encontramos unas aplicaciones súper interesantes en las cuales el padre de familia está pendiente de lo que pasa en el colegio todos los días a través de internet qué trabajos tiene su hijo cómo le fue en la previda ese día qué cosas tiene para el siguiente día y el papá revisa por internet y esa herramienta ha mejorado la calidad de la educación mucho más que cualquier contenido de internet porque el papá está mucho más pendiente de la educación de su hijo ese tipo de cosas son cómo incentivamos a que haya más demanda de internet porque de internet es mucho más útil ministro yo tengo una pregunta un poco técnica es ¿ve usted posible el uso de la infraestructura de las empresas de telecomunicaciones móviles o Colombia Telecomunicaciones también caso específico de sus antenas para desplegar redes microondas y desestimular un poco la contratación de operadores satelitales que ofrecen internet de banda angosta ancha para llevar ese internet a municipios difíciles por ejemplo donde ya los operadores tienen su infraestructura en tema de conectividad a los municipios nuestra prioridad es la fibra y por eso vamos a llegar a 1078 municipios y a donde no vamos a llegar con fibra como Leticia por ejemplo vamos a llegar con microondas ahí tenemos que buscar soluciones para llegar con algún tipo de tecnología y ahí pues va a haber un operador que tiene la obligación de llegar y de proveer el servicio a una calidad y unos precios que están regulados por el contrato como en el caso de la fibra entonces aquí pues digamos que utilizar las infraestructuras de otros operadores muy seguramente se utilizarán pero será digamos el libre desarrollo de ese negocio que hace que esas infraestructuras se usen entonces pues yo creo que hay muchos por ejemplo planos que tenemos importantes de hacer centros de wifi gratis hay mucho interés de muchos alcaldes de que en las escuelas haya wifi gratis eso son las típicas cosas que hacemos para que haya más acceso a internet de parte de la gente lo que hemos encontrado nada más es que en el largo plazo el efecto es muy bajito lo importante es que la gente pueda tener internet en su casa y tener un computador en su casa pero digamos que hay también muchos proyectos de los regionales que tenemos que incentivan a que haya wifi en los sitios públicos aquí está sí buenos días ministro mi nombre es Mauricio Trujillo trabajo con el alcalde electo Gustavo Petro y participo en el desarrollo de la estrategia de tema de TICS para Bogotá igualmente hago parte del empalme con la ETV quiero primero que todo felicitarlo por su intervención excelente créame que muchos de los ejes que usted ha expuesto aquí son a su vez también parte de la estrategia que queremos desarrollar en Bogotá a partir de enero y querría tocar un tema que creo que es clave usted ha hablado de que hacia el futuro lo fundamental digamos lo que se ve en el horizonte es la tecnología 4G y ello implica necesariamente que los telcos y los proveedores de servicios en ese mundo adquieran una licencia de espectro para poder incursionar a su vez usted ha manifestado que hay una compañía que ya adquirió una de estas licencias y que el gobierno se propone hacia el futuro desarrollar un proceso que le permita a otros telcos y a otros operadores adquirir esta licencia sin embargo usted si lo interpretó bien lo ha puesto en términos de subasta este es un tema que nos preocupa porque significa que este proceso finalmente va a estar en determinado en gran parte es por la chequera por la gran chequera que puedan tener algunos telcos o operadores internacionales frente a los recursos que puedan tener empresas como ETV entonces quisiera en ese sentido que usted profundizar un poco más en este tema bueno este tema de la asignación del espectro el espectro es esa materia prima fundamental para las telecomunicaciones y lo que vamos a hacer el próximo año es asignar más licencias para que haya más competencia y el país pues ha avanzado muchísimo desde las asignaciones de telefonía móvil en la forma de asignar ese espectro y de acuerdo con la legislación actual y sobre todo con los fallos de la corte constitucional los procesos tienen que ser totalmente objetivos de selección objetiva y aquí lo que hacemos es pues tratar de que ya que hay una competencia porque ya en el pasado no hubo esa competencia y fracasar y además el fracaso de apostarle a una tecnología el costo para el país es enorme porque esto no es una cosa de que no funciona un día y al otro día viene otro y lo monta no son años que se pierden entonces estamos diseñando un proceso de selección para las nuevas licencias de 4G que garantice que haya más competencia y que garantice además que el que gane llegue a estratos bajos y estamos publicamos ya un primer documento antes de que termine el año publicaremos ya un segundo documento técnico con las condiciones y muy seguramente pues la la ETB va a estar participando en dar la alimentación de cómo debe ser ese ese proceso tenemos que hacerlo no hay ninguna punto de vista legal y constitucional no podemos hacer otra cosa que un proceso de selección objetiva no no podemos asignar absolutamente a nadie el espectro adeo y en ese proceso de selección objetiva las subastas han resultado lo más transparente del mundo pero el punto es que mire con la fibra no fue muy bien con la fibra no fue cuál fue que menos plata pusiera fue quién es el que llega a más municipios sino fue divinamente logramos lo objetivo que teníamos fue una subasta sí subasta pero logramos el objetivo y pusimos a competir a todos y funcionó funcionó muy muy bien hay que poner adelante a competir eso es eso es fundamental eso si no hay competencia y mucho más en esta industria no no podemos favorecer a monopolios no podemos favorecer a la gente que tiene los poderes de los mercados hay que meter competencia si buenos días señor ministro yo soy Giovanni Gómez Criales alcalde electo de San José del Guaviare capital del departamento del Guaviare tierra de la esperanza colombiana quiero agradecerle enormemente por esta invitación y felicitarlo por esta iniciativa tan importante que tiene que está liderando para nuestros municipios y nuestros departamentos hemos accedido obviamente a comunicadores perdón a computadores para educar y al programa de Compartel sin embargo señor ministro aunque no conozco hasta donde va la fibra óptica donde va pero quiero contarle que San José del Guaviare está muy cerca de Villavicencio que antes de llegar a San José del Guaviare hay que pasar por Bogotá a Villavicencio a Casillas Granada Meta Puerto Lleras que son municipios del Meta Puerto Rico y el último es Puerto Concordia que está a los 17 kilómetros de San José del Guaviare la vía está en un 90% pavimentada y para nosotros sería muy importante estar priorizados en esos 1078 municipios que usted ha mencionado que estarán conectados con fibra óptica yo le pediría respetuosamente y desde luego como alcalde tengo un compromiso en el programa de gobierno incluimos el tema de crear un plan municipal para la accesibilidad a la tecnología y sería muy importante y cuente usted señor ministro que me comprometo a elaborar el plan de Vive Digital quiero a través de los recursos de educación para de calidad que nosotros manejamos hacer un proceso con los rectores de las instituciones educativas y en el plan de cualificación docente incluir el tema del plan Vive Digital para apoyarlos en la capacitación en la cualificación a los docentes pero obviamente le pediría señor ministro en primera etapa que nos incluya dentro de la fibra óptica el plan de fibra óptica y si fuera el caso no sé si hay una alternativa mientras se nos conecta la ciudad con fibra óptica poder tener una alternativa para que las instituciones educativas del casco urbano en la ciudad estén incluidas en un plan especial para darle internet a estas cinco instituciones educativas que tenemos nosotros en el casco urbano le agradecería inmensamente ministro si es posible alcalde yo ya firmó un contrato para llevar la fibra óptica a San José y también en el Guaviare a El Retorno y a Calamar entonces realmente llegaremos y aquí el mensaje es si no llegamos con fibra óptica vamos a llegar con otra tecnología pero llegamos pero en el caso de San José si es importante si y los puntos digital pues si usted pone el sitio yo le llego cuando llegue la fibra le pongo la tecnología pues usted tiene que poner el sitio entonces en Guaviare inclusive a sitios tan apartados como San José llegaremos con la fibra ministro me dicen los organizadores que unas dos preguntas más para poder seguir y más adelante se puede hacer afuera reunión con varios de los alcaldes señor ministro yo soy el alcalde electo de Leticia Amazonas usted ha ido a Leticia conoce nuestra situación la dispersión geográfica que nos obliga a hacer uso de las tecnologías de las comunicaciones porque no hay carreteras usted ha descartado de plano que no llega la fibra óptica Leticia la opción sería el sistema microondas pero la pregunta es en este sentido ¿cuál sería la participación del municipio para la implementación de ese sistema? toda vez que es un municipio y es un departamento como el Amazonas que tiene una alta dependencia de las transferencias nacionales no hay fábricas no hay industrias vive realmente de la prestación de servicios y las dificultades son siempre grandes ministro nosotros aquí en el gobierno nacional nos hemos puesto foco porque siempre vamos a hacer muchas cosas al tiempo no hacemos nada nos pusimos un foco de llevar esa autopista de la información inicialmente con la fibra y esa la pagamos nosotros del gobierno nacional aquí por llevar fibra barichara ni barichara ni apartandar tiene que montar o por llevar a Ocaña la fibra ni norte de Santander ni Ocaña tiene que poner plato y nosotros estamos trabajando en un proyecto para llevar microondas a esas cabeceras municipales a las que no llevamos con fibra y tenemos un presupuesto nuestro para hacer el presupuesto de ustedes se debe enfocar a las otras cosas a ver cómo hacemos para que haya más maestros capacitados para que haya más aplicaciones locales y eso es lo que digamos que la plata gruesa de la infraestructura la ponemos nosotros del gobierno nacional entonces estamos trabajando en eso como les conté de ver cómo llegamos llegar a Leticia es muy complejo desde el punto de vista de ingeniería y estamos viendo cómo llegamos a través de Brasil y hemos estado viendo con el gobierno brasileño cómo hacemos una alianza y a través de Brasil llegamos porque por el lado colombiano va a ser muy difícil entonces estamos viendo cómo llegamos por el lado brasileño con conectividad al final del día el internet es una cosa global ya venga por una red brasileña venga por una red colombiana pues es el internet muy bien ministro por acá y Nariño vive digital a ver señor ministro una pregunta y una observación la pregunta cómo van los municipios de Nariño hasta ahora en lo de vive digital en general y lo de Van Danche en particular y lo segundo es la discusión que hay sobre qué es financiable o no con regalías en cuanto a ciencia innovación y tecnología hay una posición fundamentalmente de conciencias que sustenta que estos recursos fundamentalmente son para digamos investigación básica para decirlo de alguna manera ¿cuáles son los argumentos del ministerio para sustentar que si se puede invertir en TICS? Bueno en Nariño va bien va creciendo pero la oportunidad es gigante es decir tenemos que trabajar muchísimo más fuertemente para hacer que Nariño se ponga al día en todos los temas de tecnología digamos que vamos a buena velocidad pero eso no es suficiente porque el mundo va muchísimo más rápido entonces hay que trabajar fuertemente para que Nariño mejore muchísimo en todo el tema de TICS y en recursos de regalías en la ley que está a punto de aprobarse esta semana en el Congreso en plenarias de esta semana queda claro que los proyectos de TICS también se pueden incluir por ciencia y tecnología habrá una reglamentación que probablemente le ponga algunos parámetros a qué tipo de proyectos pero sí habrá oportunidades importantes para utilizar esos recursos para nuestros proyectos de TICS bueno muchísimas gracias a todos hoy tenemos una agenda en los que vamos a ver en detalle temas como este Vividigital Regional computadores para educar todos los temas que tienen que ver con nuestro plan Vividigital y yo les voy a confesar una cosa el jueves pasado tuvimos Consejo Ministros hay un Consejo Ministros cada tres meses que es de rendición de cuentas que es el más duro de todos donde uno vaya a pasar al tablero a ver cómo va con sus indicadores y este fue el jueves pasado el presidente pues coge a cada ministro lo pasa al tablero y pues por ver cómo va con todos sus indicadores pero yo les quiero confesar que el presidente hizo un comentario ese día es como ustedes saben va a estar con ustedes mañana por la mañana y estamos hablando pues justamente de esta transición en las administraciones de los departamentos y de los municipios y yo le di una instrucción a todos los ministros a todo su gabinete yo con los alcaldes y los gobernadores es como con las mujeres bonitas que uno está tragado nunca nada es suficiente nunca nada es suficiente es decir entre mejor relación tengamos entre mejor trabajamos cerca mejor pero nunca va a ser suficiente nos pedimos a todos que le damos toda la prioridad y nosotros en serio estamos cumpliendo con ese mandato es por eso que por primera vez en el país estamos haciendo este planteamiento y estar aquí con nosotros todo el equipo del ministerio de las TIC yo quiero que ustedes los conozcan que se relacionen con ellos porque queremos trabajar fuertemente con ustedes en estos cuatro años queremos que alineemos esfuerzos para que cada uno de sus municipios y cada uno de sus departamentos de un gran salto en materia de tecnología en su administración y nosotros estamos de verdad para servirles a ustedes para que trabajemos en ese equipo les agradezco muchísimo que estén aquí hoy con nosotros y les deseo muchos éxitos hoy en esta jornada muchas gracias Ministro muchas gracias gracias